¿A cuándo aquí le han metido cacho? Álzeme la mano Está la lista larga Mira la tía Chucky Ahora va la prima Rosalía Y lo cambian a uno por una tarasca Pero lo más importante Que usted va a Google Y busca que es tarasca Un aparato feo de la profundidad And your lover Tú dices Si te pudiera desbesar Yo te desbesaría Porque no quiero recordar Cuando eras todo mío Y que si me pudiera devolver Todo lo que yo era Antes de conocerte Y a mí hoy te lo agradeciera Pero Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Y eso no se hace No sustenta a mala gente Y nada se costaba decir la verdad Que no me quería Que debía marchar Antes de callar Antes de callarme Y de exponerme entre la gente Ella se canta diciendo una palabra Que estás conmigo Pero a ella es la que hace Cuando quisiera vengarme de tu encargo Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace No sustenta a mala gente Y nada se costaba decir la verdad Que no me quería Que debía marchar Antes de callarme Y de exponerme entre la gente Y cuando se llamaba Te ponía nervioso Y yo creyendo que tenía Un problema que era aquel Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace No sustenta a mala gente Con el cariño de siempre Por Santa Marta Quiero volver otra vez Santa Marta es sabroso La playa, la gente, todo Vamos ¿Sabe lo que hace el Garnapio ese? Ella se canta diciendo en las palabras Que estás conmigo Pero a ella es la que amas Cuanto quisiera vengarme de tu casa Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace No sustenta a mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me querías que debías marchar Antes de cañarme y de ponerme entre la gente Y cuando te llamaban One The Movie Trae unas bailarinas No lo saben Venga, hombre Que venga, hombre Ajá La estoy buscando aquí Venga, no joda Una bailarina Lo que pasa es que no estábamos coordinadas Una fan Comadre mía, mi hijada Y cuando te llamaban Euclides Con fuerza Hágame el pase de Nokia Y derripí Pase de Nokia Con otra canilla Y cuando te llamaban Te ponía nerviosa Ella lo quería hacer Y no le voy a matar la pasión Y yo creyendo que tenía un problema Y era que me estaba mamando una cajera Porque se ha dado el lujo de hacerse el amor Pues eras el dueño de mi corazón Eso no se hace No sustenta a mala gente Ya, 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 ya ¡Gracias!